¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a mi segundo canal. Sorry chicos, voy a postar algunos videos de el año pasado. Así que... Hoy tiene que ser más de reacciones. Y tiene que ser más de reacciones. Así que... Espero que te guste la reacciones. ¡Vamos! ¿Listos para sentir el ritmo de los Mini Beat Power Rockers? ¡Comenzamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! ¡No puede estar pasando! ¡Hay que activar el protocolo uno! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¿Eh? ¡Ay oh! Watt no podrá tocar con ustedes. Nadie puede tocar con una sola mano. ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay aaaah! ¡Ay aaaah! ¡Ah! 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 No. Nurse Conboy, what's uh, what? Excuse me. Excuse me. ¡Ahhh! 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 ¡Hiee-haw! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ha! ¡Ahhh! ¡Ahhh! hold on guys sorry about that folks because I'm washing dishes yeah 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 ¡Yeeh! ¡Yeehaw! ¡Ja! ¡Ja! ¡Muy bien, pequeñines! ¡Hora de volver adentro! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Ja! ¡Oh! ¡Da Shodet! ¡Eso es! ¡Yo tocaré el ukelele mágico y volveremos a la normalidad! ¡Ja-ja! ¡Un momento! ¡Yo no sé tocar esto! A ver. ¡Ja! ¡Ja-ja! ¡Ja-ja! ¡Ja-ja-ja! ¡Ja-ja-ja! ¡Ja-ja-ja-ja-ja! ¡Ja-ja! Para aprender a tocar el ukelele, hay que relajarse y que el tiempo vuele. Ya es hora de soltarse y disfrutar, sin preocupaciones lo bueno llegará. Con el sol sonriendo, ya estoy aprendiendo, melodías inundan el corazón. Feliz con mi ukelele yo estoy. Feliz con mi ukelele yo estoy. ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¿Estás generando un tornado otra vez cariño? Hola mi pequeña. ¿Dónde está mi pequeña Rockstar? La última vez que te vi eras, bueno, de este mismo tamaño. ¡Hola! ¡Muy buenos días, Dolores! ¡Qué buen aduendo, amiguito! ¡La venta de suerte! Esto llamo rockear en grande. Oigan, ¿qué les parece si jugamos a dar un concierto? ¡Vamos a rockear juntos! ¡Será épico! ¡No! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Helto en vivo! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ven aquí mi pequeña, no te preocupes No necesitas imitarme, tú tienes tu propia forma de rockear y es genial Déjame mostrarte quién me inspiró a encontrar mi propio estilo Si eres un rey para rockear, tu estilo vas a tener que demostrar Como yo, como un rey, rockeando juntos con el corazón, como yo Como tú, en acción, rockeando juntos con el corazón, somos dos ¡Sonrían! Tranquila, Watt, ¿por qué no tocas un poco de música? Eso te hará compañía Sí, señora, aquí estoy, la escucho ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estoy, mi amor! Ven, vamos a casa. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Adiós, Dolores! ¡Gracias! ¿Te quedaste con ganas de bailar? ¡Entonces ven a Discovery Kids que los Minibit Power Rockers te están esperando!